ponen salimos aquí sí pero el punto cero estás puesto tienes que entrar o vengo ya lo último que necesitamos es otra réplica mía del bucle lo último que necesitamos que alguien se quede el bucle tienes que entrar a entender señora yo me ocupo no llame la atención de los 7 y once estás ahí hostia hay que estabilizar el punto cero y volver a sellar no sé qué pero sin que nadie escape fácil no hay mejores cazadores de todas las realidades firmas triangulares y alineadas qué ha pasado allá va nos vamos a una dimensión paralela bueno no tengo ni puta idea dónde vamos acabamos de entrar una pelota ojo vale punto cero duele no lo quiero decir qué que El barco vikingo, ¿qué hay eso? A ver qué tal va esto, ¿no? Pase de batalla. Vale, vamos a ver el pase de batalla lo que nos trae. Vale, esto y misiones. Vale, entonces nos trae este señor. Nos trae, bueno, música del devorador, una imagen de un casco de Star Wars, pavos gratis. Esta imagen con el bebé Yoda. Este marco de pantalla. Un gesto del bebé Yoda. Está guay, ¿no? Una nave que supongo que sea un paracaídas. Una skin bastante fea, la verdad. Otro marco de pantalla de estos. Una mochila. Pavos. Otro gesto. Lo de tirarse. Una skin de una señora. Un baile de música. Un grafiti. Un pico. No me está gustando nada el pase, os lo digo. Pabeles. Otro paracaídas. Un marco de estos del icono. Una skin. Esta me gusta de galleta. Esta está guay, está guay. No la voy a usar porque siempre uso la misma, pero está guay. Este grafiti, bueno, bueno, está chulo. Esto que es un gesto. También está chulo el gesto, la verdad. Bueno, 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 pasable, pasable. No está mal. Este bueno, pasable. A ver, este tiene su punto, tiene su punto. Es feo de cojones, pero tiene su punto. Vale, otro paracaídas. Un icono. Este gesto está chulo, pero supongo que sea solo de este señor, ¿no? En vez de dinero llevamos tortitas. ¿Qué es la temporada de las tortitas o qué? Buah, esta está chulo. Otro de estos, tío. Pero qué cojones. O sea, nos dan este y este. Qué triste, ¿no? Qué triste. O sea, qué cojones de currada de pase de batalla es esto. Dos skins iguales que en vez de hacer un editar skin, no. Te meten dos skins exactamente iguales y ya está, tío. Nada, lamentable. Bueno, estos me gustan. Estas espadas dobles. Este graffiti mola. No me da más por esto. Esta tía. Esta es muy... No sé, tío. Es como muy de asteris y obelis, ¿no? Este escudo es parecido a uno que tenemos. Lo único que mola. Mola el águila. Mola el águila, la verdad. Mola el águila. Esto es un icono. Estas alas están chulas. Una la delta, vale. Un hacha que mola. Esta tía a lo medusa, ¿vale? Vale, pelo reactivo. Vale, vale, pelo reactivo, pavos. Mave imparable. Vale, estos son estilos. Entonces lo de antes igual también era un estilo Una lanza Vale, una punta de carga Esto ¿Qué cojones, tío? Bueno, más pavos La Mave esta es lo principal del pase de batalla Por lo que estoy viendo, ¿no? 200.000 cosas sobre ella, vaya Esto tenemos Espíritu Guerrero Un ala delta Unas espadas dobles Pabeles Está chulo este, ¿no? Es muy Loki, tío No sé, me parece muy a Loki Qué skin más fea, tío Esta mochila mola Esta mochila está guay Esto, bueno, sin más Esta está guay Esta está guay Y esto, eso venga, tío Me ha gustado, me ha gustado Me voy a engañar Música Un, bueno, un graffiti Un ala delta Más pavos Un icono O sea, un emoticono Una estela Una skin muy ¿Cómo se dice? Muy lo del Helsinki ¿Cómo se llama? Muy otaku, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como muy otaku, tío Este no me gusta Con las garras estas dobles Mola, ¿eh? Joder Esto está todo chulo Una mochila buena Un baile ¡Hola! Está chulo la otaku El gladiador El gladiador Mola, mola El gladiador me moló antes Este escudo también mola Pavos Este sería el gladiador Un icono Otra skin del gladiador O sea Tomo una parte de eso Me gustan Me gustan Me gustan Estas me molan Estas me molan Más estilos del gladiador ¡Oh! Qué guapa, ¿no? Hostia, tú Cómo mola Un gladiador Un graffiti De una calavera Hostia Otro estilo, tío Y este mola mucho ¿Eh? Pavos Otro estilo ¿Es esto un baile? Un gesto Sí ¡Hala! Muy ¿Cómo se llama? Gladiador, ¿no? Pues esto ya es la Super DiEvolución, ¿no? Esto por aquí ¡Ole! Cómo mola ese gesto, tío ¡Oh! Baby Yoda Ay, mira Bueno, la skin De este Después, bueno Parece que hay más skin, ¿no? Esto es como la de Iron Man Y toda esa mierda Que hay que ir desbloqueando Bueno, tiene cositas El pase Sí que tiene un montón De cosillas Después de esto No se sabe ni lo que es Vale, vale, vale No tiene mala pinta, ¿no? El pase Nuevas misiones No sé si está esta gente conectada Creo que no ¿Qué han metido en la tienda? Club de Fortnite Vamos a regalar un pase de batalla Vale, mira ¿Dónde está? Hay que escucharme Que no me encuentro Tío, tío Me está pareciendo lamentable La última Hombre, no me jodas Que me quieren hacer pagar Anda, hombre Anda, hombre Para ese de batalla Pagando Me trae Ah, entonces Ajo y agua Vale, no más misiones ¿Qué es esto, tío? Anda, mira 7 días y 20 horas Es de todo Completa contratos Hay zonas nuevas Por lo que veo Me pongo un componente Como el Pong Presca peces Tres Ponte a 88 En un Wii Plus Vale Estos son milloncitas Que bueno Han puesto nuevas Necesitas la Razor Chest Tío ¿Qué cojones Será la Razor Chest? Me hacemos con escopetas Ahí está el mapa Hay como que algunos sitios nuevos Pero No ha cambiado mucho el mapa En realidad O sea Ha cambiado todo el centro Esto de aquí Pero De otra manera Sigue siendo bastante parecido Han quitado esta zona Han metido aquí Una especie de cárcel Parece, ¿no? Otra zona aquí Otra zona aquí Esto de aquí Que tiene buena pinta No sé Me llama la atención Y bueno Todo esto ¿No? Esto creo que es una mezcla Entre Tilted Towers Y Salty Springs Y esto parece como el desierto ¿No? No lo sé Habrá que ir viéndolo Mientras juguemos partida Y nada gente Espero que os haya molado La compra del pase de batalla Y ver un poco Lo que sale Y lo que no Así que nada Los de YouTube Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!